Tú sabes que mucha gente pregunta por ti. Pregunta, ¿cómo está Marco? ¿Cómo está Marco? ¿Cómo está Marco? Pues Marco está con la lengua afuera y muy feliz. Marco está muy feliz en el santuario, sí. Ha crecido muchísimo, sí. Es un cerdito muy cariñoso. Me nomás deja la cara. Es un cerdito muy cariñoso y muy educado. Y le gusta que le hagan mimitos. Y se pone así para que le rasquen su barriguita. ¡Qué bien, Marco! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Uy lo que le gusta a Marco! ¡Uy lo que le gusta a Marco! ¡Uy esto le gusta mucho a Marco! ¡Mi niño, sí! ¡Mi niño! Está creciendo mucho, sí. Mucho, 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 sí.